Mi nombre es Fabricio Ballarini, soy doctor en neurociencias, soy investigador del CONICET y trabajo en la Universidad de Buenos Aires de Argentina. La neuroeducación es un vínculo muy reciente que está intentando crecer, que trata de tejer un puente entre la neurociencia y el ámbito educativo. El cerebro todo el tiempo se está educando, aunque no nos demos cuenta todo el tiempo, se están tejiendo conexiones y se están desconectando otras. Todos esos procesos son parte de la educación. Y eso es lo que llevamos a las aulas, generamos nuevas estrategias de aprendizaje basadas en pequeñas novedades. Es fundamental el apoyo, la visualización, poner en evidencias determinados puntos y fortalecerlos. Para mí es algo sumamente novedoso, porque decimos que sí se puede, se puede cambiar. Tenemos gente que nos extiende, que nos escucha. Por lo cual para mí es absolutamente motivante venir y ponerme en contacto y generar nuevos proyectos. Me parece algo absolutamente necesario. Quizás para alguien que viene de afuera lo toma como más novedoso, pero me parece que es uno de los proyectos en estos años que he recorrido como científico y como educador más potentes y más fuertes por el acceso, por la visibilidad, por la fuerza que tienen. Hay un compromiso y una vocación que no la he visto en otros lados.